El Marena participó en la cuarta edición de la Feria de la Tierra Nicaragua Bendita. La compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, realizó la conferencia magistral Nicaragua se destaca en la lucha por la conservación de nuestra madre tierra. Vamos avanzado y va tan avanzado que ahora identificamos otros instrumentos que nos comprometen aún más, pero que no se nos dificultan, porque resulta que es un tema de cambiar actitud y la población ha venido respondiendo en esa dirección. Pero resulta que todos esos residuos que están adentro, aparte de la carcasa, que es de plástico, no sé qué cosa, y eso se lo utiliza también. Pero lo que está adentro tiene un humo químico, tiene sustancias, muchos tienen mercurio, otros tienen plomo, entonces esas sustancias también contaminan. Y si las personas que lo recogen no lo saben manipular, se les afecta su salud. Entonces eso es parte de las estrategias que se desarrollan y que es vinculado también al cuido de la madre naturaleza y también al cuido de la persona principalmente. En todo ese proceso nosotros damos cumplimiento a una serie de políticas nacionales, pero también vinculadas a los acuerdos internacionales. Asimismo, el doctor Eduardo Calvo, copresidente del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, habló de las consecuencias del calentamiento global para la región centroamericana. Como su título lo dice, debemos hacer como humanidad las paces con la madre tierra, es decir, dejar de alterar y deteriorar los ecosistemas para que el equilibrio natural se pueda mantener, así como prevenir el cambio climático y otras graves alteraciones. Parece bastante informativo y también de crear conciencia que la responsabilidad no solo depende de una persona, sino depende de todo. Oficina de Comunicación Marena Oficina de Comunicación Marena Oficina de Comunicación Marena